Como tú lo dices Gabo, estamos relanzando este concepto por alguna u otra razón, se quedó en el olvido, sin embargo, creo que su tiempo fue muy sonado y bien aceptado el concepto y es hora de volverle a dar brillo. Por también razones personales, tanto de Rey Lobo, otra vez como Arcanos, nos habíamos distanciado del medio luchístico, no tanto de la resistencia, sino del medio luchístico y eso fue yo creo que uno de los de la punta de lanza que nos obligó o nos obligó a desaparecernos un ratito, a desaparecer tanto los personajes como el concepto, sin embargo, este año queremos empezarlo bien, ya lo hicimos y seguimos avanzando para que una vez más este año vuelva a ser de la resistencia. Esto es la madurez, ahora ya tenemos la madurez suficiente, creo yo, para que este concepto nuevamente de la resistencia vuelva a resurgir, vuelva a subir como en un inicio, como lo dijo mi hermano Kilo, pues bueno, nos dimos a conocer como esta facción de la resistencia, tanto así que regresamos, que yo regreso con el personaje que vio nacer en la resistencia, Arcanos, vuelvo a retomar este personaje y hoy nos hicimos acompañar, quisimos reforzar esta llegada de la resistencia con Blaze, un 4x4, a veces sí lo podemos decir que es un 4x4, venimos más reforzados que nunca y por supuesto, con más hambre de triunfar dentro de la lucha libre. Sí, represento una oportunidad, es un concepto que ya la mayoría ubica y no lo pensé dos veces cuando me hicieron la propuesta, ya como tercia ya nos presentamos en algunos lugares y nos ha ido muy bien, la gente nos recibe muy bien y también hemos dado muy buenas luchas. Yo siempre he dicho que la lucha libre es muy efímera, el día que estás te aplaudan, te reconocen, en el día que no estás, pues ni quién se acuerda de ti, ¿no? Así es de efímera, pero a la vez así es de hermosa. Entonces, la lucha libre afortunadamente va cambiando y evolucionando constantemente, pero también va regresando, es decir, de repente llegan los conceptos de las cuartetas, de los relevos atómicos, de repente llegan los australianos, creo que ahorita otra vez están en el mundo independiente, están haciendo facciones de tercios. Si hay algo que ha caracterizado la resistencia, yo creo que es la no envidia y el ibran del trío, es decir, si tú te sientes mejor con una pareja entre nosotros y si te sientes mejor individual, aún sigues representando a la resistencia, ¿no? El que no vayamos los tres no significa que estamos separados. Yo siento que también veo la resistencia como un concepto y no como una tercia, entonces, donde nos presentemos ya sea individual, en tercia o en pareja, creo que sigue siendo la resistencia. Yo creo que algo que va a ser que, como tú dijiste, es que hacer para que esta facción vuelva a estar en el gusto del público, yo creo que va a ser la mezcla de cada estilo de nosotros, el conjugar esos diferentes estilos que tenemos cada quien, va a ser que, tanto al público como al promotor, como al luchador, de contrario, les demos una buena lucha, una buena cátedra de lo que es combinar. Y obviamente, nuestra preparación constante en el gimnasio es lo que nos va a ayudar a mantenernos también en el gusto del público y de quienes todavía creen en la resistencia.